Lo importante para dejar en claro para los usuarios de Mar del Plata Batán que salió una resolución el 29 de abril de LENARGAS donde dice que lo único que se va a modificar es la lectura de los medidores en el caso de que el empleado de la distribuidora nuestra no pueda entrar a tomar la lectura del medidor ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay edificios que no tienen encargados por esto de la cuarentena hay gente que vive en Mar del Plata pero que ha quedado varada por la cuarentena en alguna localidad que no se puede volver a su domicilio En estos casos, lo que autoriza la resolución es a tomar estimativamente la lectura del medidor ¿Cómo es esto? Es decir, van a promediar el 2017, el 2018, el 2019 los periodos donde el usuario en esos años consumió menos gas y le van a facturar de esa forma Lo que nosotros queremos dejar en claro, porque esto presentó confusión y la gente dice, bueno, me tiene que venir menos de gas No Es decir, lo que está autorizado a la distribuidora es hacer un estimativo de la factura de gas En el caso de no poder tomar la lectura real Nosotros trajimos para que vean, y se puede mostrar, una factura y en el sector donde dice lecturas y consumos te dice si la lectura es real del medidor o es estimativa o es una lectura ajustada o hay que devolver dinero, como dice la resolución que en el caso de haber hecho una lectura estimativa y haberle cobrado de más al usuario van a devolver Lo que tenemos que tener en cuenta es que si la resolución salió el 29 de abril las distribuidoras tienen 5 días hábiles para poner en vigencia Entonces, tranquilos, porque las facturas que están llegando ahora son antes de la resolución Cuando salgan las facturas del mes de mayo ahí sí vamos a estar viendo si es real, estimativo, ajustado o no la lectura que han hecho y la facturación que nos ha llegado a nuestro domicilio Y aquellos que tengan dudas, ¿dónde las pueden consultar? Mira, en la página de Camusi, en este caso nuestra distribuidora Camusi Gas es muy clara Uno en el Google pone oficina virtual de Camusi y te aparece hasta cómo leer la factura Pero si no, hay un 0810 que nosotros nos tomamos el trabajo de difundirlo para que la gente pueda llamar Es el 0810 555 3698 Si no también, bueno, está el teléfono de la entidad que solamente contestamos WhatsApp porque es más fácil, que es el 153 014 306 Pero en el 0810 de Camusi le van a explicar todo lo van a asesorar, le van a decir si su factura ha sido real o no cuánto está consumiendo, cuánto va a pagar en la próxima factura Si por ahí es más fácil que para debajar todas las dudas que tengan los usuarios que se comuniquen por ese medio Pero lo que hay que dejar en claro es que no es para el universo de usuarios de Camusi Gas sino para el tarifo social, los actores vulnerables y para quienes no le puedan entrar a tomar la lectura real del medidor Esto que quede claro, porque se revolucionó un poquito los usuarios no sabían si tienen que pagar si lo que les llegó está bien o no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video